¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Valladolid. Hemos venido hasta el río Pisuerga, en Valladolid, para ver el desborde, el desbordamiento del agua, aquí en el Pisuerga. Mirad, mirad, bueno, bueno, bueno. Tremendo, 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 tremendo. Daros cuenta que el agua, el agua debería de llegar por aquellos árboles y ha sobrepasado, y ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta aquí, hasta lo que es los jardines, el parque de aquí, de las Moreras, en Valladolid. Valladolid se encuentra en estado de alerta, por grandes inundaciones, debido a que el Pisuerga baja muy, muy crecido. El Pisuerga se ha desbordado, y al desbordarse, el agua ha cubierto los senderos inferiores de la ribera, y las casetas que se encontraban en ellos. También preocupa las fuertes rachas de viento, puesto que arranca árboles, cornisas, balcones, ventanas, etc. Aquí vemos árboles partidos, aquí en el parque de las Moreras, de Valladolid. Árboles, ramas... Árboles, ramas... Árboles, ramas... Árboles, ramas... Los vientos son tan fuertes que solo en la provincia de Valladolid ha derribado más de 80 árboles. Allí vemos el barco de la leyenda del Pisuerga. Allí tenemos el legendario barco de la leyenda del Pisuerga y lo tenemos allí entre los árboles y el embarcadero inundado, con lo cual no se puede acceder a él. ¡Suscríbete al canal! 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 El agua rampla con todo, con troncos de árbol, unos porque se acaban de cortar o partir y otros porque estaban en la ribera del río y los arrastra con la crecida. Allí vemos que vienen troncos, troncos, troncos a la deriva. Como podéis ver, la corriente del agua lo arrastra todo, todo. Y una fuerza descomunal. Fijaros lo que viene ahí, tremendo, tremendo, tremendo. Aquí vemos más árboles derribados. Aquí vemos más árboles derribados por el viento. Este que vemos aquí está literalmente derribado. Arrancado de cuajo de la tierra. Arrancado de cuajo de la tierra. Aquí vemos otro de los puentes de Valladolid. Por donde vemos que el agua pasa más desahogada. Aquí vemos otro paseo anegado por el agua. Aquí vemos otra vez. Primero esperamos. Troncos Troncos todas estas riberas son paseos por donde camina la gente por donde va a hacer ejercicio, deporte, etc y comunica unos puentes con otros pero ahora están cortados por el agua el agua impide que pueda pasear la gente y hacer deporte el agua impide que pueda pasar la gente y hacer deporte el agua impide que pueda pasar la gente y hacer deporte el agua impide que pueda pasar la gente y hacer deporte el agua impide que pueda pasar la gente y hacer deporte desde aquí vemos el barco desde la otra ribera del Duero desde el otro lado de la ribera del Duero vemos el barco la leyenda del Pisuerga aquí en el otro margen del río también vemos paseos anegados el paseo se supone que sigue por allí bueno pues está negado está inundado amigos y aquí nos despedimos en la aventura inundada de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos gracias